Si uno no tiene la técnica como para hacerlo. Pero es cuestión de ponerse. Si algo te gusta, realmente te gusta, lo conseguí. Yo trabajaba en una firma. Yo no es que tenía tiempo libre para practicar. Yo trabajaba en una fábrica y tenía que trabajar de 7 a 5 de la tarde. Y cuando llegaba a casa me iba al taller y hacíamos cosas de madera con mi señora. Y cuando volvíamos cenábamos y recién después yo me ponía a practicar. Estaba 3, 4 horas por ahí haciendo cosas. Y yo iba a dormir a las 2, 3 de la mañana y a las 6 de la vuelta arriba. Pero bueno, era algo que me apasionaba y lo quería hacer. ¿Quién más quería preguntar? El Kevin. El Kevin. No, no, yo ya me voy esta noche. Esta noche me estoy lleno a Buenos Aires y ya pasado mañana salgo para la suerte de vuelta. ¿Has llegado a vivir en Francia? A vivir no, pero estuve muchas veces. Estuve muchas veces en Francia. Aparte vivía a 30 kilómetros de la frontera, en Alemania, a 30 kilómetros de la frontera con Francia. Así que íbamos muy seguido. Íbamos a hacer compras con mi señor. Sí, muy seguido. ¿Cómo se siente hacer dibujos así? ¿Cómo? ¿Cómo se siente hacer dibujos así? ¿Cómo se siente uno? Y la verdad que cuando empiezan a salir las cosas, primero a veces uno se siente frustrado porque a veces no le salen las cosas como realmente quiere. Pero bueno, después de practicar y después de dedicarle tiempo, empiezan a salir las cosas bien y uno se alegra mucho. No solamente por el éxito de uno, sino por la felicidad que vean los demás. Cuando uno le entrega una obra a alguien y el que la recibe tiene una alegría. Me pasó hace poquito cuando le hice ese gesto a Gustavo, el café donde estuve dando la charla. Y esa cara de felicidad cuando reciben una obra, para mí es mejor pago que cualquier dinero. ¿A vos te pasan unas que no les gustó lo que les diste? Buena pregunta. Buena pregunta. Mirá, yo para evitar eso, lo que hago es, primero hago el boceto, hago el dibujo. Como ya la gente no la conozco personalmente, porque me hacen los pedidos por internet. Yo he mandado obras a Dubái, a Estados Unidos, yo no la conozco a la gente. Pero empiezo a tomar contacto con ellos, les pregunto qué es lo que quieren, más o menos qué idea tienen, la mayoría no sabe qué es lo que quieren. Dice, yo quiero un cartel que diga mi nombre, pero yo quiero hacer algo que realmente a la gente le guste y que lo identifique. Entonces empiezo a preguntarles un poquito, bueno, ¿qué colores te gustan? ¿Tenés algún hobby? ¿A qué te dedicás? Y en base a eso yo hago el diseño. Este, por ejemplo, fue para una escuela de tango en Karlsruhe, en Alemania. Y este es el símbolo que tienen ellos, esto que está acá. Para nosotros no significa nada, pero para la persona que lo recibe, eso es muy importante, que esté su símbolo, su sello, en alguna parte. Como en ese cartel que habíamos visto, que estaban los pies con los zapatos de tango. Entonces yo hago el bosquejo, hago el dibujo y se lo envío a través de internet y les pregunto si está bien o si quieren corregir algo. Entonces no es 100% seguro que al final la pintura le va a gustar, pero me voy arrimando, me voy acercando un poquito más. Y cuando hay algo que lo identifica, a la persona que lo recibe, ya lo recibe con otro ánimo. Por más que a lo mejor el verde no le gustó, pero a la obra en definitiva le gusta. ¿Había otra pregunta? Astrid. Astrid Reichrat. Astrid Reichrat. Astrid Reichrat. ¿Qué es el nombre? Dedy Rosa. Se fue completo. ¿Te costó mucho hacer? ¿Sí? Sí, te costó mucho hacer. ¿A cuántos lugares fuiste? ¿Cómo? ¿A cuántos lugares fuiste? No sé, la verdad que la verdad no sabría qué decir. Son tantos que fuiste. Sí, estuve por muchos lugares. ¿Qué le quiere preguntar? ¿Te contar? Uy, mirá, en estos años he hecho un montón de trabajos Ayer estábamos mirando fotos de Facebook con alguien Y hablábamos de eso, la cantidad de cosas que ya he hecho Ya no me acuerdo Pero, no sé, habrá, por decir un número No sé, 300 trabajos hechos por pedido Acá te preguntaba el chiquito Si te cuesta mucho llegar a hacer el diseño El diseño Y bueno, es una parte muy, muy importante en el filete porteño Que también lo cuento Las figuras y las imágenes del filete porteño Me resultaron relativamente fácil de lograr Con esfuerzo, con esmero y dedicación Pero lo más difícil que me resultó Fue la composición del filete porteño Porque no es solamente poner una flor acá Poner un cuerno acá, un dragón acá Todo tiene una armonía Y tiene que fluir de una forma especial en los carteles Si no, no queda lindo a la vista Así que eso fue lo más difícil para mí aprender Fue la composición del trabajo ¿Cuántos cuadros hiciste? Uy, muchísimos, muchísimos Como mil ¿Qué cuadros te gustó más de todos los que hiciste? Ustedes, mirá, hay uno que no está acá Que después les puedo mostrar una foto de ahí de la computadora Hay uno que tiene una pareja de tango Una pareja bailando tango Y tiene un fondo rojo Yo después lo voy a encontrar más fácil ¿De la Argentina? Ese es original Porque hay algunas cosas que están impresas Pero ese es original Ese está pintado directamente, ¿no? ¿El directo no lo vieron? Claro, no Ese es una impresión, digamos Está impreso sobre acrílico Son de madera, son de chapas sobre el hídrico Y la pintura Ahora cuento un poquito de las dificultades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!